El mundo de las finanzas. Las criptomonedas, pese a que no tienen un respaldo económico en un dinero físico, tienen un crecimiento en los mercados internacionales. Así que si usted quiere invertir su dinero de una manera arriesgada, aquí está esta alternativa. En la actualidad hay una gran diversidad de criptomonedas. La más conocida comercialmente es el Bitcoin. Esta semana fue presentada al mundo Libra, una nueva criptomoneda que busca revolucionar el mercado financiero. Pero para los que no están familiarizados con estos términos, el economista Jorge Acosta nos explica qué es una criptomoneda. Las criptomonedas pasan a ser más o menos esto. Es una moneda virtual, está en el aire. Normalmente el que le da la confianza es el mismo usuario al comprar criptomonedas. Pero yo lo que tengo que hacer es, de una cuenta bancaria, cuando yo compro criptomonedas, la principal función para la que surgió la criptomoneda es para hacer transacciones, para facilitar la compra y venta de bienes y servicios. Pero pues también se volvió especulativa. Al haber mayor demanda de criptomonedas, incrementa su valor, que es lo que pretende Facebook que pase con Libra. Facebook tiene una gran ventaja, no está haciendo nada nuevo. Lo único que está haciendo con Libra es una criptomoneda virtual, está en la nube. Yo puedo comprar esa criptomoneda en cualquier parte del mundo, con la moneda que se usa en cualquier parte del mundo, dólar, yen, yuan, libras, esterlinas, pesos mexicanos. Y entonces ya cuento ahora con esa moneda Libra, en la cual yo puedo especular, es decir, que es especular, esperar que incremente el valor nominal de esa moneda y entonces yo así obtener rendimientos adicionales, o también puedo hacer transacciones comerciales. El economista dice que cuando una empresa de bienes y servicios quiere incrementar sus ventas, existe la posibilidad de aceptar esta moneda virtual. Y entonces esto hace que una gran cantidad de usuarios, cuando quieran comprar, se me ocurre ahorita rápidamente una pizza, esa pizzería dice que acepta Libra, pues yo simple y sencillamente hago una transacción y entonces recibo mi pizza. Aunque en este momento el uso de las criptomonedas no sea algo común y no son aceptadas por los bancos centrales, con el paso de los años es hacia donde va a girar las operaciones financieras. La tendencia de lo que son los sistemas de pagos, tanto nacionales como internacionales, es hacia usar menos dinero contante y sonante. En la cámara Felipe Zamudio, Mercedes Espíndola Campos, Noticieros Televisa.